Muchas gracias, con su permiso, señor subsecretario, compañeros, compañeras. Agradezco mucho la palabra una vez más. Es muy agradable estar aquí con todos ustedes, la gente de la prensa, mis compañeros, que estamos tomándonos con mucha seriedad y con mucha importancia para nosotros y para la gente el aspecto de cuidar al personal precisamente que está atendiendo desde la parte médica las necesidades de salud de nuestro país. Yo quiero dirigirme brevemente a todos los ciudadanos, ciudadanas, a todos los amigos y amigas que nos escuchan en sus casas. Es un mensaje para todo el pueblo de México, para toda la sociedad civil. Y si bien queremos dirigirnos para todos, específicamente el día de hoy tenemos como un eje central a los profesionales de la ayuda. Profesionales de la ayuda es un término que cubre a muchísimos profesionistas y profesionales, que son médicos, odontólogos, fisiorehabilitadores, enfermeras, técnicos, terapeutas, radiólogos. No todos son médicos, algunos son paramédicos, pero todos forman parte de este muy importante engranaje que es el Sistema de Salud Nacional y que el día de hoy está haciendo frente a esta gran epidemia, que no necesito repetirlo, ha sido algo que ha cambiado la vida y el ordenamiento de las prioridades de todos. Quiero, como ya lo han hecho mis compañeros anteriormente, pero esto es algo absolutamente inevitable, volver a agradecer a todos los trabajadores de la CONADIC, de los Servicios de Atención Psiquiátrica, del Consejo Nacional de Salud Mental, a todos. Quiero agradecer a los directores y a los subdirectores de las instituciones. Quiero agradecer a todos los colegas en los centros de integración juvenil, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en el Instituto Navarro, el Hospital Navarro para la Atención Pedosiquiátrica, al Hospital Fray Bernardino Álvarez, al IMSS, al Issste, a todos los hospitales generales de zona, a los hospitales de primero y de segundo nivel, a todos los consultorios privados, a todas las clínicas, todas las personas que están en este esfuerzo, merecen toda nuestra gratitud y todo nuestro reconocimiento. Quiero incluso en este momento aprovechar para agradecer a Fernando, que es quien se acaba de llevarme de arriba para abajo y de Judit, quien es mi asistente. Son personas mayores de edad y no han cejado en su esfuerzo, han preferido seguir colaborando que quedarse en sus casas, incluso al invitárseles al hacerlo de esta manera. Quiero comentarles que está sucediendo algo muy interesante en la medicina, en la salud mental. Durante mucho tiempo, tradicionalmente, nos queríamos quitar un poco la pelota, por ejemplo, entre psiquiatras y psicólogos. Había una serie de barreras y de actitudes que nos impedían trabajar del todo como una sola entidad. El día de hoy, frente a esta adversidad y utilizando nuestro ingenio y nuestra labor de equipo, hemos logrado realmente borrar esta barrera entre psicoterapeutas, psicólogos, analistas, psiquiatras, todos somos servidores de salud mental y todos estamos haciendo fila para apoyar finalmente a las personas que están dando su vida, que están arriesgándola literalmente para poder hacer este trabajo tan loable y tan indispensable dentro de los hospitales y los nosocomios. Quiero comentar también que ha habido un paso interesante en cómo estamos empezando a borrar barreras también entre médicos y enfermeras, en este momento y enfermeros también. En este momento todos estamos utilizando nuestro uniforme con un gran orgullo, todos estamos al tanto de las agresiones que han sufrido nuestros compañeros y compañeras a lo largo del país y yo desde aquí les quiero decir de frente, usen su uniforme con dignidad y con orgullo, no están solos. Dentro de cada uno de los que estamos en esta mesa, pero toda la Secretaría de Salud les respalda como amigos y les respalda como colegas. Cuando hablamos de la psique, de donde vienen palabras como psicoterapia, psiquiatría, psicoanálisis o psicopatología, nos estamos refiriendo a un verbo que viene de una etimología grecolatina y la palabra psique en realidad alude más al alma humana, los griegos, los romanos se ubicaban más hablando del alma humana que de nada más de la mente y en ese sentido estamos teniendo incluso y esto ha sido un trabajo muy interesante, muy innovador, una serie de encuentros muy interesantes con las distintas instancias espirituales y religiosas del país porque también los médicos nos dedicamos a curar almas y en ese sentido hemos logrado apostar juntos a este esfuerzo y estamos integrando un trabajo que yo en mis 25 años de médico nunca había visto previamente. El día de hoy se ha hablado mucho sobre el estrés, el estrés es una palabra que los médicos le robamos a los físicos y una prueba de estrés es una prueba en donde yo tomo un objeto y le someto una fuerza para ver en qué momento puede romperse, esa es una prueba de estrés. En la física, en los materiales, se mide la dureza de un material, pero en los seres humanos medimos la resiliencia y esta palabra es importante, la resiliencia, es la capacidad que tenemos los individuos y que tenemos los países y las comunidades para sobreponernos a la adversidad. En este momento todos estamos haciendo, estamos echando mano de todos nuestros recursos. Por ejemplo, la hija del doctor Freud tomó una de sus ideas del yo y los mecanismos de defensa y escribe un libro en donde habla de estas maneras que tiene nuestra psicología para defenderse de la información que nuestro cerebro se percata que es como muy nociva. Uno de ellos es el humor, fíjense. Y entonces yo quiero pedirle a toda la población que si bien tenemos que tomarnos en serio toda esta pandemia, no dejen de hacer memes y gifs y chistes alrededor de ello, que muchas veces nos sacan una sonrisa y a veces realmente una carcajada y pues dicen que la medicina, que la risa también es muy médica. Habrá personas que se dediquen a ser resilientes a través de su dieta. Últimamente han habido muchas experiencias y muchos descubrimientos muy interesantes a través de la flora bacteriana, de lo que comemos, muchas veces de la comida de muy mala calidad con la que nos alimentamos y en ese sentido la dieta también es una forma de ponernos a cocinar, de elegir nuestros alimentos, incluso entrarle a la permacultura y a tratar de hacer un poco de composta para ayudar a nuestro planeta. Podemos hacer ejercicio, podemos hacer nuestro trabajo también. Quiero comentarles de un antecedente importante. En la Segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración, el doctor Víctor Frenkli, quien era un contemporáneo del doctor Freud, deciden dentro del campo de exterminio hacer brigadas antisuicidio, en un lugar en donde lo único que esperaba la gente era la muerte. Y a través de este libro, a través de esta idea que se llama El hombre en busca del sentido, nace una técnica que se llama la logoterapia, en donde el eje central de esta técnica es qué es lo que nosotros ponemos en nuestra vida como algo que nos dé significado, por qué tenemos que luchar. Y aquí tenemos una muy buena respuesta. Yo vengo de la generación del 85, que es una generación que fuimos marcada por el sismo y en este momento, compañeros y compañeras, esto nos tocó vivir a todos y seremos marcados por esta pandemia. Y aparte tendremos que seguir viviendo, para bien y para mal, con cómo nos comportemos nosotros, con nuestros semejantes, nuestros familiares y todos los demás. Hablando un poco más de etimiología, la palabra crisis, esa es una palabra que inventamos los médicos, se usa desde los tiempos de Hipócrates y se utilizaba para definir a un paciente que llegaba en una situación crítica a cuidados del médico. Y en ese momento el médico decía, en 24 horas vamos a saber si el paciente va a morir o va a entrar en un periodo de recuperación. En ese sentido la palabra crisis no habla siempre de un desenlace fatídico, sino habla de la resolución, de la desambiguación, de terminar con la incertidumbre. Hace un mes no sabíamos si esta pandemia iba a terminar con la civilización humana. El día de hoy sabemos que no. El día de hoy ya no estamos con esta misma incertidumbre. Tenemos muchas respuestas. Hemos hecho colmillo, nos hemos entrenado, hemos aprendido como sociedad a enfrentar eso. Y en especial hemos aprendido mucho de la sociedad civil, como por ejemplo los grupos de alcohólicos anónimos. Yo he encontrado un gran valor en este momento en la frase de sólo por hoy. Creo que con esta pandemia todos encontramos mucho sentido en el chiste de que si uno quiere hacer reír a Dios, hay que contarle nuestros planes para los próximos cinco años. Porque estamos inmersos ahorita en una situación que nadie veía venir. Pero en este momento nos ayuda mucho el decir cómo hago yo para en este momento mantener un estado de ánimo adecuado, para no pelear con la familia, para ahorrar un poco dentro de la economía, para ayudar a los demás, para evitar el salir de casa. Y en ese sentido también en muchas ocasiones que he tenido la oportunidad de ser invitado a sesiones de grupos de autoayuda, siempre en la pared de estos centros en donde se sesiona, en estas reuniones, hay una frase que se le atribuye a San Francisco de Asís y se le conoce como la frase de la serenidad. Y esta frase dice, Dios concédeme la serenidad para tolerar las cosas que no puedo cambiar, la fuerza para cambiar las que sí puedo y la inteligencia para distinguir entre las dos. Y el día de hoy sabemos muy bien cuáles son las cosas que podemos cambiar y cuáles son las cosas que no podemos cambiar, como el muy doloroso fallecimiento de muchos de nuestros conacionales, que es algo que nadie desea, pero que viene junto con esta epidemia. Ya para terminar, quiero dirigirme muy especialmente a los estudiantes de medicina del país. Hemos platicado mucho entre nosotros cómo nuestros años en la facultad fueron los años más gozosos y más hermosos y más excitantes de nuestra vida. Y yo quiero decirle a todos los estudiantes de medicina, de la UNAM, del Politécnico, de la UAM, de las universidades privadas, de las universidades de todos los estados del país. La medicina es una carrera increíblemente gratificante, los necesitamos, no siempre es tan dura como lo que están viviendo ustedes ahorita, no tengan miedo, no claudiquen. Necesitamos profesionistas entregados y apasionados para poder sacar al país de esta y de todas las pendientes que tenemos frente a nosotros. Agradezco mucho la palabra y los dejo con el doctor López-Gatell.